Muy bien señores, hola que tal, los saludos a Dux, bienvenidos el día de hoy al primer capítulo del DLC de Una Cuestión Familiar Esta vez veremos la historia de la Batichica, así que esperemos que no sea corto, por favor Y bueno, vamos a darle En esta emocionante aventura narrativa ambientada antes de los sucesos del psiquiátrico de Arkham Batichica se asocia con Robin para salvar a su padre, así que empezamos con esto, ¿no? Dualshock se desconectó, malditos Dualshock, por favor, conéctate, ahí está, con fel y todo Vamos a ver cómo va A 1080, por favor, eh, a 1080 Yo sabía, por favor, dejar su me gusta Un favorito, un comentario, ayuda bastante, ¿no? Así que vamos Let's go, let's go Ay, como sea corto, me muero ¿Y ese apodo? ¿Quién? Ya sabes quién, el Guasón, ¿de dónde sacó el apodo? No sé, supongo que del mismo sitio que Batman ¿A dónde vas? Creo que huí a alguien ¿De dónde sacó Batman el apodo? No lo sé, ¿del mismo sitio que el pingüino? ¿Qué era eso? Hey, ¿dónde está Boogie? Tim, ¿dónde estás? Recibí tu llamada ¿Qué pasa? El Guasón tiene a mi padre Quizá deberíamos llamar a Batman ¿Él podría...? No, el Guasón dijo que lo mataría si aparecía Batman por aquí No sé lo que haría si le ocurriera algo Tranquila, Barbara, nos encargaremos No le pasará nada ¿Cómo estás tan seguro? Bueno, pues, los Robins traemos suerte ¡Oh, bienvenidos al rancho! Niños y niñas Hoy es el día en que se ganarán las alas Vamos a ver si pueden rescatar a los mejores ¡Robin! ¡Ven aquí! ¡Aquí se me cierra! ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! ¿Dónde está Gordy? ¡Vamos, inmobiles! ¡Cásen a los ayudantes! ¡Espedáselo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inquídanos! Hay una terminal junto a la puerta ¿Qué estás esperando? Le dejaré los pirateos a la experta Ok, vamos a piratear acá Está bien bonita la batichica, ¿eh? Esa pinche bárbara ¡Inquídanos! ¡Inquídanos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Oigan, niños ¡Buen trabajo! Sé que a veces parezco demasiado inflexible Pero tienen que saber que todo lo hago por el bien de la familia Piensa que soy el papá pájaro que te empuja amorosamente desde el nido O abres las alas y echas a volar O te estampas contra el suelo Bueno, hay que llegar hasta allá ¿Qué pedo? Porque está que se desconecta el control Pate, voy a hacer una cosa bien chida acá Vamos ¡Ja, ja, ja! ¡Pirateo! Oh, oh, viene el sniper allá Tienen un rehén Ya lo veo Espera aquí, yo me encargo Tranquilo, vaquero Trabajemos juntos Yo distraigo al tirador y luego acabamos con los demás Parece un buen plan A tu señal Engánchate Vamos a ver Ya Ahora Eso fue fácil No hemos terminado Concéntrate Siempre Antes todo era tan sencillo Yo volaba algo Y él aparecía y volvíamos a empezar Fue una trampa No los vimos venir No sé qué planea, pero Gordon está en problemas Te aseguro que no le pasará nada Ustedes dos me están arruinando el negocio ¡Mi negocio! No es gracioso ¡Robin, un misil! ¡Lo veo! ¡No! Ok, hay que subir aquí Tú vas a darle encima de la plataforma Vamos Usa tus sectidos Pero no es ¡Qué mierda! ¡Mierda! ¡Qué A-S-C! ¡Cállese! ¡Cállese, payaso! Acá podemos subir ¡Woo! Hacia arriba Batichica ¡Ay no! ¡Qué a-S-C! ¡Qué a-S! ¿Por qué lo matas ahí? ¡No va a bajar nadie! Porque soy su jefe Y yo decido dónde va Esto no parece difícil ¡Cállese, p-S! ¡Cállese, p-S! ¡Cállese, p-S! ¡Vamos! ¡Perfecto, putos! ¡Payasitos muertos! Así que tienen que ver con una puerta o algo para yo poder salir Investiguemos todo esto de aquí ¡Oh sí! ¡Aquí hay una puerta! ¡Riqueza! ¡No dará ningún problema! No me pongo nada Pero qué bonita se ve la pinche Bárbara con ese traje ¿Bárbara? Sí Déjalo No lo hagas Puede esperar ¿Estás seguro? Sí, sí No es nada Puede esperar Ten mucho cuidado Ajá ¿Batigarra? ¿Batigarra? Supongo que habrá que jalar esta rejilla, ¿no? No es nada Deberían prestar más atención chicos Pum abajo pendejo Bárbara Habla con el pelado Debes encontrar al comisionado Quien sabe que le estará haciendo el guasón Déjame ver, hay que seguir subiendo A ver, quédate arriba ¿Qué pasa, creo? Genial, manténme al tanto Ojalá no sea nada Robin, en posición para escanear el parque A ver si los encontramos ¿Sabes algo? Yo te veo más batiseñora que vas mi chica Por el modo en que conduces Creo que hay gente que vive solo para molestar No sé Batiseñora, ¿podría funcionar? Sí, hace 200 años Opino igual, señora ¿Ah, sí? Claro que sí Estamos encontrando pistas A ver, aquí hay que buscar Ah, fuck, se me escapa Robin, localicé a los rehenes Pero puede que falten algunos Aún estoy siguiendo el rastro Bien, yo los liberaré Tú manténme al tanto Y ten mucho cuidado Ok, supuestamente este rehen Debe estar aquí abajo Ok, son tres Debería haber aquí una puerta Debería haber aquí una puerta, ¿no? Que te diga Oye, este ¡Fuera, quitan los rehenes! Bueno, vamos a dar la vuelta Mierda Pensé que acá era la entrada Pero no lo es ¿Podría entrar por los techos? Déjame que te preguntes algo, Batichica ¿Por qué alguien te quería, Batman Si tú estás más loco que una cabra? Solo un loco Sería, si te lo decía Es decir, si te gustaría ser algo La gente adora los payanos La gente adora los payanos ¿Están el tarque, cretinos? Batichica ¡Vamos! 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 ¡No te da por esa mamada! ¡Ah, la mierda! ¡Es un montón, men! Haciendo lo posible, aguanten Fuck Oh, fatalitos putos No seas mamón No les queda mucho tiempo Debo salvar a los rehenes antes de que se ahoguen ¿Cómo? ¿Cómo los rescato, mi querida Buddy? Llega A ver, tengo El explosivo Tenemos Ok, el dispositivo remoto Es lo que estoy tratando de hacer, mi querido amigo Pero A ver, es a quien investigue el área Supongo que sería con el gel, ¿no? A ver Lo único que se me ocurre Bueno, ahí sale una huevada del gel Así que espero que esto funcione Vamos por los siguientes Falta que cargue el jueguito Vamos a No me marcan No me marcan los siguientes Aunque tenemos que ir hasta la boca del tiburón Verga Enemigos Ah, su puta madre ¿Me vieron eso? ¿Ven cuántos enemigos hay al otro lado? Empiezo a tener mis dudas No seas así Mister Miabe Tiene que haber una parte Por la cual podamos entrar Eso no chica Jerónimo, puto Jerónimo, puto Aplica la de Batman También Abajo, puto Abajo, puto Tengo que desactivar la bomba Papi chica ¿Qué andas haciendo por ahí? Cielo Esto podría explotar ¿Estás segura? Yo no sé Listo Ya está Sigue buscando las bombas Yo liberaré a los demás rehenes Te avisaré si descubro algo Muy bien Tenemos que ir por más rehenes Ay, ay, ay Muy bien Bueno gente Vamos a dejar esta parte hasta aquí De el DLC De la Batichica Mientras vamos a avanzar Y buscar a los siguientes rehenes Ya sabemos que son este Eran tres grupos Y ahora es KT1 Faltarían dos más Y lo que más me gusta De que el DLC Hasta el momento No dura 20 minutos ¿No? Como fue el Robin Hood Bueno, el Red Hood Y el Harley Quinn Y todo el rollo Bueno gente Yo me despido Fidux Salen, fulitos, comenten para más Y obviamente ustedes Ya nos veremos Hasta la próxima Con más Batman Saludos Gracias por todo Bye